Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Continuando hoy domingo 5 de marzo del 2023, siendo las 9 en punto de la mañana, estamos aquí en Cumaral, aquí estamos sobre la carrera 20 con calle 12, acabamos de pasar la vía principal. Ya fuimos a la calle comercial donde está la plaza de mercado de este bello municipio del norte del departamento del Meta. Estamos por acá en esta toma del municipio de Cumaral y por acá tenemos un casino, acá estamos con la señora que vende los juguitos de naranja, de zanahoria, 100% naturales. Acá queda Prueba Cumaral la gemela, acá tenemos la exquisita yuca, bien fresca, la papita, la cebollita, todo el campo a su mesa con buenos precios tenemos hasta huevitos también. Y bien, bueno, seguimos por acá en esta toma, aquí en la carrera 20 con calle 12 del municipio de Cumaral. Acá hay un punto Servientega Efecti, papeleía y juguetería Escarcha. Tokio de Remate, distribuidor de belleza universal LR, Proverse Tallet del Guavio. También se vende todo fresco y de excelente calidad, hasta se venden carnes, tenemos la papeta, la yuqueta, bien excelente el tomatico, los cachaquitos, en fin, todo bien fresco de la excelente calidad. Y tenemos Loper, todo a 35 mil pesos, tenemos calzado, gorras, hay también cordones, chanclas, sandalias, en fin. Bariera es Tokio, ahí donde se venden ropa, calzado, implementos deportivos, somberos, chinchabos, neboa, todo en perfumería, productos para la belleza y la piel. Acá queda El Rey, calzado El Rey. Y al frente queda Panadería y Pastelería León Pan. Peluquería León Décimo Imperio. Tecnicenter, donde se arreglan celulares. Mayasek Classic. Sala de Belleza Nelsi, aquí en Cumaral. Seguimos por acá. Droguería Geab. Cerquer. Papelería Marqués Piñatería. Tenemos las alcancías. Seguimos por acá en esta toma del municipio de Cumaral. Algo de Guadalajara para alegrar el ambiente. Bueno, acá queda el frente. Tienda Naturista Los Ángeles. Multivitamínicos potenciadores adelgazantes. Y queda acá el Rey de los Precios Bajos. Aquí en Cumaral. Acá queda Llanero Chubs. Zapatos. Tenemos también canguros, morales, maletas, en fin. Almacén, el regalo. Celulares a crédito. Surtimora Chiquiná. Servicio técnico Biful 3.0. Acá queda Pastelería Laos Café. Aquí es donde se hace el delicioso pan de aquí del municipio de Cumaral. Y llegamos aquí a la calle, al parque principal del municipio de Cumaral. Acá queda la alcaldía de Cumaral. Aquí sobre el parque principal del municipio de Cumaral. Aquí queda la alcaldía de Cumaral. Estamos sobre este parque principal del municipio de Cumaral. Bueno, tenemos por acá un punto donde se venden flores naturales y artificiales excelentemente. Por acá queda Sistema de Energía Solar. Aquí en el parque principal del municipio de Cumaral. Por acá queda la alcaldía de la Tropicana. Aquí en Cumaral. La Placita. Ahí un flores excelentemente. Acá tenemos más lechonita llanera bien excelentemente. Tenemos una lechonita enterita, vea. Ahí sí con las paticas bien excelente. Lechona bien bacana, con jugo de naranja bien buena. Ahí tenemos hasta paqueticos de tomate, cebollita, abacacha, pimentón. Tenemos cubios, habichuela, limón quiollo. Tenemos ají, bien rico. Tenemos también los adobos. Tenemos el ajo. Ajo procesado, la miel de abejas. Bien bacana la panelita. El tomate. Bien bueno este flores. El flores de la Placita va acá en Cumaral. Tenemos la alberguita, el frijol. Manzanas. Guanábana. Tenemos hasta pulpas de frutas también. Acá hay morita. Acá hay uchoas. Bien bacana. Este flores es bueno excelentemente. La Placita aquí. En la plaza principal del municipio de Cumaral. La quiollita, la papita bien buena, la mazorquita. Continuamos aquí en esta toma del municipio de Cumaral. Bueno, por acá queda Punto Merca. Punto Merca, acá en Cumaral. Punto Mercar. Un buen supermercado donde se puede adquirir ranchos y licores, víveres. Excelentemente aseo. Por acá queda el Banco de Bogotá y aquí en Cumaral. Ya como se supieron en anteriores videos de una toma del municipio de Cumaral. Aquí al fondo tenemos la iglesia del municipio de Cumaral. Acá queda el fondo, droguería Super Salud del Meta. Acá queda un punto donde se vende juguito de zanahoria con naranja. También vitaminas bien buenas. Juguito de Bodojo. También que se vio en anteriores videos como se mostraba el comercio nocturno de Cumaral hace año y medio. Le coloco yo año y medio que fue en el 2021. Y seguimos por acá. Estamos ahora sobre la carrera 19 con calle décima aquí en el municipio de Cumaral. Aquí queda Vittel. Punto Autorizado Croidon. Salsamenta y a la granja. Bien buena, excelentemente. Ya por acá se van a hacer una especie de mercado campesino aquí en el municipio de Cumaral. Con mis rápidas Fabián. Por aquí en Cumaral. Óptica Doctor Mejía. Malteada Barca Calle B. Acabaron de llegar el producto campesino para venderlo aquí en este municipio. Licorera Barla Botana aquí en Cumaral. Fuente de Sola, la estrella de Abí. Una fuente de Sola. Seguimos por acá. Acá queda la iglesia del municipio de Cumaral. Hoy domingo hay eucaristías. Bien, excelentemente. Aquí en el parque principal de Cumaral. Al fondo queda helada. Ahora estamos sobre la calle décima con cabera diecinueve aquí de el municipio de Cumaral. Ya nos dimos la vueltecilla al parque principal. Aquí queda la iglesia del municipio de Cumaral. Ahorita a las diez de la mañana dan su eucaristía. Segundo domingo de cuaresma. Bueno, nos vamos a cerrar este video en esta tercera parte de la toma de este municipio de Cumaral. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Estamos en nuestras redes sociales en Facebook como Oscar Camilo Sierva Morales. Twitter, arroba OSM Neguat. En Instagram nos sigue como numeral OSM Neguat 46. Aquí desde el bello municipio de Cumaral. Nos veremos en el próximo video para seguir con más tomas en este bello municipio. Un buen día para todos ustedes. Gracias.